¿Cómo le va, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, María? Bien, bien, por suerte. ¿Van a concurrir mañana acá en Santa Fe a esta mesa, esta reunión? Sí, sí, va a ir la gente de la provincia de Santa Fe, los referentes de Federación Agraria. Ajá. ¿Qué esperan allí? Bueno, inicialmente era una reunión con el sector de legisladores opositores, luego se sumó el oficialismo y también está cometida la asistencia del gobernador y del ministro. Obviamente que inicialmente se iba a hablar de una posibilidad de generar un seguro y de una ley de emergencia. es adecuada a la situación de Santa Fe. Claro, claro, claro. Y ahora vamos a lo que está ocurriendo o lo que tienen previsto para el 28, que es toda una movilización, ¿no es cierto?, convocada por la mesa de enlace más los autos convocados. ¿Está bien hasta ahí? Es convocada por Federación Agraria en donde han adherido las otras entidades y obviamente también en el sector autoconvocado a adherir. Ajá, perfecto. ¿Qué pasa? ¿El gobierno no les cumplió lo que les prometió o hay algo más? No, no lo cumplió. O sea, la burocracia se lo diluye porque los productores no se pueden unir de los beneficios que necesitan para que no tengan esa asfixia tanto impositiva como financiera y está exasperado más al productor y además cuando caen en la cuenta de tantos años poniendo retenciones e impuestos y hay un año malo de condiciones climáticas y se encuentran solos, claramente el malestar ha sido mayor y decidimos encauzarlo a una expresión ahí en la Ruta 90 con la intersección de Autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución en donde se va a hacer un pronunciamiento, una expresión de la situación que está atravesando el sector. Ante el anuncio de esta medida, Carlos, ¿el gobierno no intentó volver a sentarlos o conversar? Hemos tenido contactos pero no en la intención de hablar o de avanzar en algo ante esta situación. ¿Los reclamos serían los que el gobierno, que ustedes le plantearon al gobierno y que en esa semana donde antes del primero, creo que fue en febrero, se hicieron los anuncios? ¿Esos anuncios satisfacía pero no los cumplieron? ¿Sería así? Por un lado sabíamos hasta el mismo gobierno que eran insuficientes, pero al no cumplirse es más notorio todavía. El daño, como quien dice, de un anuncio estéril que no tiene cumplimiento. Y por otro lado, la búsqueda de cambios estructurales que realmente necesita el campo para poder producir, para tener la potencialidad que nos merecemos y que creo que hay que interpelar a toda la clase política porque esos cambios los deben generar en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, el retiro de las retenciones, la posibilidad de ir hacia una unificación cambiaria y tener un seguro multirriesgo y generar una reparación histórica sobre la economía regional. La última, porque sé que está con muchas demandas. Carlos, ¿cómo podría graficar la situación actual de todo el sector? Con sequías, con lo que fuera, con la situación económica, inflacionaria. ¿Cómo está todo el sector? Está sumamente complicado. Las economías regionales con una helada tardía que le generó pérdidas por allá en agosto hasta noviembre. La sequía que golpea fuerte en los cultivos principales, las heladas tempranas que han caído ahora y que significan la partida de defunción de muchas intenciones de producción. Y bueno, todo esto más la ganaría sin pastos, con encarecimiento de costos, los tambos de la misma manera. La verdad que la situación es bastante difícil y sostenible. Sí, y con el famoso tema que puede caer sobre el sector aviar, ¿no? De esta gripe. Sí, sí, sí. O sea, combo completo. Sí, sí, sí. La verdad que nos han sucedido muchas cosas, pero bueno. Las cosas climáticas o esto de los virus o cualquier plaga, por ahí es una cuestión que sobrepasa las políticas, pero sí dejan al desnudo la falta de políticas públicas. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Un cariño muy grande. Bueno, muchas gracias María, hasta cualquier momento. Hasta luego. Carlos H.